Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar cómo pagar con Paypal y Chain. Es un proceso muy sencillo, pero que hasta el final vas a ir a hacerlo correctamente. Entonces, ¿cómo podemos pagar con Paypal y Chain? O tal vez a ti no te sale ni la opción de pagar en Paypal y te voy a enseñar cómo ponerla. Entonces, una vez ya nos hemos registrado, iremos a nuestra cesta. Como veis, tengo yo aquí un producto, aprieto encima del producto. Y le doy a... bueno, entro en mi cesta y le doy a comprar, ¿no? Aquí abajo de toda la derecha. Una vez en comprar, ya de por sí, aquí abajo me sale la opción de Paypal. Le daría aquí a Paypal. Y bueno, ya tendría que iniciar sesión en Paypal. Y una vez haya puesto mi cuenta de Paypal, ya podría pagar con Paypal. Si no te sale esta opción, seguramente es que estés en Latinoamérica. En caso de que estés en Latinoamérica, lo que tendrás que hacer es ponerte una VPN en el teléfono o en el ordenador, dependiendo de dónde estés comprando. Y poner esa VPN situada en Estados Unidos. Una vez hayas hecho esto, pues solamente ya te aparezca la opción de Paypal y ya podrás solucionar este problema que tienes.